Ok, a ver, ustedes me filman y yo lo firmo a ustedes. ¿Por qué me están siguiendo? Porque yo no necesito ninguna seguridad. Ven y vigila, cuida a la gente que está matando en la calle. A la gente que está matando en la calle. Bueno, si tú eres mi seguridad, tú no tienes por qué estarse tapando así. ¿Quién eres tú? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Yo sí te puedo decir para quién trabajo yo. Yo trabajo para todos los venezolanos. Ajá, para ustedes también. ¿Y por qué me tienes que estar intimidando y siguiendo hasta mi casa? Ah, no. Vayan y cuiden a los venezolanos que los están matando en la calle. Con el AMPA desbocada, como tú sabes. Y con armas de guerra y mejores que las que ustedes cargan. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto te paguen a ti? ¿Por qué la pregunto? Para saber cómo está este país pasando hambre. O ustedes no están pasando hambre también. No están pasando trabajo también. ¿Tú sabes para qué estoy yo trabajando? Para que tú tengas un futuro en Venezuela. Para que tus hijos tengan un futuro en Venezuela. Y para que nunca nadie le haga a mí lo que tú me estás haciendo. Para que no le hagan a tus hijos. Pero nosotros nos mandaron a resguardar su seguridad. Mi seguridad estaría muy resguardada si no hubiese un régimen criminal en este país. Como estaría la seguridad de todos ustedes. Y tú lo sabes. Entonces, denme tranquila. Vayan y ocúpense de lo que este país está pasando. Trabajo, como están matando a gente, asaltando a gente en las calles. Ustedes lo saben.